Música Aeroscopía es un museo aeroespacial francés ubicado en el extremo noroeste de Toulouse, en la comuna de Braignac. Fue inaugurado el 14 de enero de 2015. Este museo alberga en particular dos aviones Concorde. Música Para la entrada podes optar por visitar solo el museo de aeroscopía o un boleto combinado incluyendo la visita a la fábrica Airbus. Música A nosotros no nos gustó ya que todo el trayecto es en bus, apenas podes bajar y ver muy poco de la fábrica y desde lejos. Además no está permitido sacar fotografías ni grabar, así que es muy poco lo que podes ver realmente de los aviones en fabricación. Música Lo más simple es llegar en coche, pero si no dispones de vehículo propio, se puede acceder en transporte público. Música Si como nosotros estás alojado en el centro de Toulouse, lo más adecuado es tomar la línea T1 de tranvía hasta Bausel Aeroscopía, la parada más cercana al museo. Son unos 40 minutos de trayecto. Una vez allí deberás caminar unos 15 minutos más hasta llegar. Música El edificio de 7000 metros cuadrados está diseñado en forma de fuselaje de avión y está dedicado a mostrar la historia de la aviación con una excepcional colección de naves legendarias, maquetas y un gran mural histórico. Música También podrás subir a bordo de uno de estos extraordinarios aviones, el Concorde, el Airbus A300B con un piso de cristal transparente o el Super Wooty. Música Puedes visitar el interior de un Concorde, que fue un avión que entre los años 1976 y 2003 transportó viajeros entre París y Nueva York a la velocidad del sonido. Solo se construyeron 20 naves de este tipo. Música Música Su baja rentabilidad hacía que no fuera barato viajar en el Concorde y un accidente ocurrido el 25 de julio del 2000 anticipó su final. Música 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 Es importante que lleves pasaporte o identificación si no, si no, no te permitirán hacer la visita a herbas. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una visita para todo, como opción libre, con guía o con viso guías, para familiarizarse con todos los aspectos técnicos, sociológicos e históricos. ¡Gracias! vez el 26 de noviembre del 2003. El museo de aeroscopía es una de las pocas posibilidades que tendrás de subir a esta aeronave que sorprende y que sorprendió al mundo. Esperamos que hayas disfrutado las imágenes, te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo.